¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero por qué no puede casarse? Señor Asunción, deje que su esposo solucione esto. Ay, ayúdanos, señor Dios mío. Florencio, no diga nada, por favor. Déjeme hablar, Clara. Mucho cuidado con lo que va a decir. Sí. Yo no puedo casarme con su hija, señor Montes, porque... Porque yo ya estoy casado. Esto no puede estar pasando, no puede ser cierto, no puede ser cierto. ¡Cálmese, papito, por favor! Yo ya estoy casado, señor Montes, por lo tanto, si me casara nuevamente, estaría cometiendo un delito. Usted ya ha cometido un delito con mi hija, conmigo y con toda mi familia. ¡La valeriana! ¿Dónde es, señor Asunción? Respide por teléfono. Ayúdela. Echa y calabar a la valeriana, please. Sí, sí, cómo no. ¿Usted lo sabía, Clara? No, quiero decir sí. No lo sabía. ¿Entonces te engañó a mi hija, señor? No, no es así. ¡Usted engañó a mi hija, desgraciado! ¡No, papá! ¡No, en serio, me engañó! ¡No lo voy a matar! ¡Discundo! ¡Ay, calma! ¡No lo voy a matar! ¡Señora, solucionemos esto de otra manera, por favor! Papá, ¿podemos, podemos, por favor, conversar esto como a personas civilizadas? ¡No, no podemos! ¡Yo lo mato! ¡Que sepa! ¡No, no, no! ¡Que sepa! Señor, mamá. No le va a pasar nada, de verdad. Quiero irme a mi casa. Tranquila. ¡No! Déjese llevar. ¿Qué pasa ahí? Nada. ¿Qué, usted, don Maximiliano? Sí. Cualquier problema que tenga, me avisa. Gracias. Quiero irme a mi casa, Jorge, por favor. Se va a ir por más rato. Cuando ese tipo se haya quedado dormido. Aquí será la cosa. Aquí, padre, que dejo el pelo pellejo, güey. ¡Ah, yo mejor me voy, ¿sabes? ¡Joder, que tener miedo es este término! ¡No! ¿Qué voy a tener miedo? Oiga, Luciano. ¿Sabes que yo no quiero nada que su hermana sepa esta cuestión, ¿sabes? Que ese tranquilo, caldito, se le dice donde no tiene por qué saber, Gancho, que venimos a ver a la señorita acá, pues. Aquí se paga con plata por ficha. Oiga, con plata, pues, agilado. Oiga, 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 oiga. Qué bueno que haya este servicio acá en la oficina, así yo vengo siempre a atenderme. Siempre que puede, será, pues no sea cachipurra. Oiga. ¿Y cuántas son las señoritas? Dos, padre. ¿Y no voy a elegir? Yo voy con cualquiera nomás, total, yo voy a ser el primero. ¡Shh, Gancho! El primero en pasar voy a ser yo. No, pues no, pues no, pues no, pues si yo fue el que tú volvías a venir para acá, pues. Seguro. ¿Qué pasa para aquí? Son los nuevos clientes, don Ivo. ¿Cuántos son? Cinco. Yo le fui a avisar a Toito. Me va a tener que dar una comisión. ¿Cómo te ocurre decirles que vienen todos mismo tiempo? ¿Eres tonto o te haces? Disculpe, ¿puedo ser el primero en pasar a servirme? No, pues yo... Ni uno puede pasar. ¿Cómo? O sea que no va a dejar con las ganas en el cuerpo. La señorita que atiende hoy está ocupada. Próxima semana pueden venir ningún problema, pero día uno tienen que avisar antes. Pero muy más importante, no tienen que contar a nadie en este servicio. Pero, a ver, a ver, o sea, yo no estoy entendiendo. O sea que ahora no va a poder entrar nadie. ¿Pero cómo? Si el puro pellejo dijo que pagando no haya problema. Entonces reclamen para él. Próximo martes. Ya les dije, ni un problema. Pero vienen de a uno y con platita en el bolsillo. Vamos, ya, circulando. Se fue. Esto no nos puede estar pasando. Es demasiado, francamente. Lamento mucho estar causándoles tantas molestias. No, Florencio, usted por ningún motivo se sienta culpable de nada. Usted y este señor deberían sentirse culpables de todo. Well, el señor Valderrama está en la cocina con una bolsa de hielo en la cara. Está bien. Ah, tu pobre hombre, yo voy a ir a ver cómo sigue. Maximiliano, lamento tanto que haya tenido que presenciar todo esto. No, por favor, por mí no se preocupe, don Ángel. Ay, ya. Carmencita, ¿por qué no sale con el joven Maximiliano al jardín de invierno? Claro. ¿Me acompaña, joven? Encantado. Permiso. Con permiso, ¿eh? Sí. Adelante. No puedo entender cómo no nos dijo antes que estaba casado, doctor. Sí, iba a hacerlo, señora. Esto es muy grave. Tan grave. ¿Qué pienso pedir su expulsión de aquí, señor? No, papito. Usted no puede hacer eso. Claro que puedo hacerlo. Permítame explicarle. Yo estoy casado, pero mi matrimonio está en vías de anularse. Claro, eso yo lo sabía perfectamente. Así es. Disculpen que yo me entrometa, pero de todas maneras, usted debió haberlo dicho, doctor. Emily, esto no es asunto suyo. No sea insolente. Mi matrimonio va a anularse porque mi señora, lamentablemente, bueno, ella tiene problemas mentales muy serios. Tan serios que la inhabilitan para estar casada. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que aunque la corte todavía no resuelve mi situación, lo más probable es que muy pronto, no sé cuándo, yo pueda volver a casarme. Con Clara, por supuesto. Por supuesto. ¿Y cuándo va a ser eso? Fechas. ¿Quiero fechas? No lo sé, pero muy pronto. Más vale creerle, Ángel. Las cosas se están complicando mucho, Maximiliano. Al contrario, yo pienso que se están aclarando. No, no, después de lo que acaba de pasar, mi papá se va a poner todavía más estricto. Pero hay que tener paciencia. Usted ya dio el primer paso. Ahora me toca a mí. ¿A usted? Sus padres deben saber que nos queremos. No, no, por ningún motivo. Pero tarde o temprano se van a enterar. Pero usted se imagina lo terrible que va a ser cuando se enteren. Nada me importa más que estar con usted, Carmencita. De todos modos, preferiría que nadie lo sepa todavía. ¿Y ni siquiera Ricardo? No. Pobrecito, no quisiera hacerle más daño. Yo tampoco quisiera seguir engañándolo. Él siempre me habla de usted y la verdad para mí es bastante incómodo. Carmencita. Yo la quiero mucho. Y si su familia o Ricardo no aceptan nuestra relación, podemos irnos. Yo puedo hacerme cargo de usted. Es más, lo único que deseo en esta vida es hacerme cargo de usted. Y amarla. Amarla profundamente. Buenas noches, Marita. ¿Qué hace aquí, Tobías? Yo quería darle este engañito a usted hoy. Huele rico. ¿Le gustó? Sí, claro. Pero no sé si debería aceptarlo. ¿Sigue enoja conmigo porque agarré a la ñata esa? No le digas si quiere. Bueno, pero está enoja conmigo por eso. Sí, por supuesto. Ustedes trataron muy mal a esa señorita. Yo soy mandado nomás, Marita. Es la suerte que me tocó vivir. Bien mala la suerte que le ha tocado, pues, Tobías. Pero yo no quiero hacer eso toda la vida, poiga. Ojalá. Mire, yo... A mí... A mí me gustaría irme de acá. Me gustaría probar suerte para el sur. Dicen que la cosa está bien mala por allá. Pero no importa, pues si yo para eso tengo mi aburrito. He escuchado que va a tener que devolver la recompensa que le dieron. Sí, pero es un asunto que tenemos que resolver el aparicio y yo nomás. Mire, yo me ahorro, no los toco, son sagrados. ¿Sabe? A mí me gustaría... Me gustaría instalar un negocito. ¿Cómo sabes? Si en una de esas podemos hacerlo juntos. ¿Qué cosa? El negocito. Mire, Tobías. Yo no quiero separarme de mi hermana. Bueno, entonces nos quedamos, po. O si no, la invitamos para que se vaya con nosotros para el sur. O sea que usted no tiene nada en contra de los peruanos. No, por supuesto que no. Contra usted no, po, Marita. ¿Y contra mi hermana? Tampoco, po, oiga. Entonces, ¿por qué siempre sale con cada cosa en contra de los peruanos? No, pero son solo ocho peruanos, po. Usted no. Mire, Marita, yo... Yo la quiero mucho a usted. La quiero yo. Acépteme el engañito, quiere, no sea así. Ya, está bien, lo acepto. Oiga, ¿y le puedo preguntar algo? Sí, claro. ¿Usted cree que yo puedo hablar con su hermana mayor para preguntarle si puedo verla en la noche después de que usted trabaje? Primero tiene que preguntarme eso a mí, pues, Tobías. Claro, sí. ¿Y a usted le gustaría que yo la viniera a ver? Déjeme pensarlo. Piénselo nomás, yo voy a estar a la White. Ya, ahorita váyase, que si mi hermana se despierta se va a enojar mucho. Claro. Buenas noches, Marita. Buenas noches. Muchas gracias por haber venido, Maximiliano. No hay por qué. ¿Sería posible que nos viéramos mañana? Eso no depende de mí. Maximiliano, otra vez le agradezco que haya venido. Gracias a usted por haberme invitado. Sí, lamento mucho que haya tenido que presenciar semejante escándalo. Lo que sí, yo quisiera pedirle un favor. Guarde el secreto. Por mí no se preocupe, don Ángel. Yo no quiero que nadie más se entere. Bastante he tenido con la suspensión del matrimonio de Carmen. Ah, a propósito, quería pedirle autorización para poder conversar con Carmen acerca de ese tema. Ah, por supuesto. Me parece bien, yo pensaba pedírselo. Muy amable, gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, joven. ¿Sú va a acostarse? Sí, papá. Supongo que todo ese cuento de que estaba casada es mentira, ¿sí? Por supuesto que sí. Creo que es mejor que se retire, doctor. Por ahora no tenemos nada más que hablar. Me imagino que podré seguir viendo a Florencio, papito. Por supuesto que sí. Yo no tengo ninguna intención de romper el compromiso entre ustedes. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Clara. Buenas noches, Florencio. ¿Por qué me mira con esa cara, papá? Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le fue en la casa de su novia? Bien, bien. ¿Y ya fijaron fecha de matrimonio? No, no, no todavía. ¿Quiere un cigarro? No, muchas gracias. ¿Y usted en qué estaba? Aquí, esperando. ¿Esperando qué? Por si aparece. Inés. Tendría que estar loca, después de lo que pasó. Con ella nunca se sabe. Dígame una cosa. ¿Sus hombres fueron muy violentos con ella? No, no creo. ¿Cómo lo sabe? Porque yo nunca le he ordenado a nadie que actúe con violencia. Además, no son mis hombres. Yo no estoy encargado de la vigilancia en esta oficina. ¿Y usted cree que después de todo lo que pasó, esa mujer podría volver? ¿Por qué no? Ella... Ella quiere conseguir algo. ¿Qué tan bien la conoce? Lo suficiente. ¿Y eso qué quiere decir? La última vez que estuve con ella me dio la impresión de que algo me quería decir con sus ojos. Como si sintiera algo por mí. Sé que es extraño. Hace muchos años que no sentía algo así. De hecho, me cuesta hablar de esto. Usted es la única persona con la que hablo. Aunque es bastante crítico conmigo. Disculpe, no es mi intención incomodarlo. Lo sé. ¿Sabes? Yo estoy seguro que Inés entiende por qué hago lo que hago. Ella lo sabe. Entiendo. Bien. Yo me retiro. Sí, por supuesto. Vaya, doctor. Yo me voy a quedar un rato aquí esperando por si aparece. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Eulogio. Discúlpenme, no quería molestarla. ¿Qué hora es? Viene recién llegando. Sí, miren. Estuve toda la noche dando una palabra de aliento a una familia cuyo jefe de hogar había caído en el alcohol. Y toda la noche le estuvo hablando. Toda la noche, sin parar. Me ha venido tan preocupada. Bueno, Isidorita, ya que no puedo cumplir con mis labores de esposo, no me queda más que ir en ayuda de quienes más lo necesitan, ¿no le parece? No me diga esas cosas ya, por favor. Es la verdad, esposa mía. Usted no sabe lo que me pasa acá adentro a mí. Yo me siento tan mal. ¿Y yo soy culpable de eso? No, no. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿Su ex marido, Melchor? No lo sé. ¿No lo sabe? Entonces, es verdad lo que yo decía. Usted no lo ha olvidado. Pero si yo ya lo olvidé. Si no, no me hubiese estado con usted, Eulogio. Yo lo amo a usted. Venga, Isidorita, abracenme. Así que le sube mal a la noche, pues. Mal no fue, Pocancho. Con decirle que la única señorita que estaba atendiendo estaba ocupada, de haber estado andando con algún juche. ¿Cómo le fue a usted, Quispe? Yo sigo ahí, firma y avanzando. ¿Qué está de novio, Gancho? No, si esas son historias se inventa ese caballero. Yo quisiera estar de novio con la Elisita. Pero no me da ni la hora. ¿Cuándo viene usted, don? Tómalo a la chiquilla. Yo tengo mujer, Gancho. ¿Para qué voy a ir? Bueno, es lo mismo, pues, Gancho. Con la esposa es mejor, pues, amigo. Que vende la esposa también, pues. Cuidado, Chino Mario, yo tengo la mejor. ¿Y? ¿Ha pensado qué vamos a hacer para pagar la deuda? Oiga, Gancho, fue usted el que me invitó a Pozo y ahora tengo que pagar la mitad de la deuda yo. Chisto. Que yo me acuerde. La plata la gastamos entre los dos. ¿Nadie le está diciendo lo contrario, señor? Usted tiene buena llegada con Mr. Clark, ¿no? Sí. ¿Por qué no habla con él? ¿Y para qué? ¿Para decirle que nos dé un plazo para pagar, pues? No, vos tenés que sacar la plata del sueldo nomás. Chista la payasada. Estamos como las pelotas. Más encima, yo anoche quería sacarme los balazos con esa chiquilla nueva que trajo el ciego romana. Pero no atendieron. No siga gastando plata, señor. Usted está cada día más bueno, Gancho, ¿eh? Lo desconozco. ¿Quién le ha puesto que es por la peruana? Bueno, por ella, ¿eh? Harto que le gustar, ¿no? Porque que yo me acuerde, usted era harto bueno para el tander. Bueno, uno también puede cambiar, ¿o no? ¿Averiguaste algo de la mujer de Manuel? No, no he averiguado nada. ¿Qué te está pasando, muchacho? Te lo pedí hace varios días. Lo siento, me está claro que voy a hacer todo lo posible por obtener algún dato. Tampoco sabrá si ese idiota devolvió o no el dinero de la recompensa. Creo que es mejor que se mantenga al margen de los problemas de la oficina, señor Clark. Yo tendría que estar muerto. Es evidente que lo alteran mucho. Buenos días. ¿Cómo amaneció, papá? Lleno de problemas. ¿Devolvieron la plata de la recompensa? No, no, no lo han hecho. Es el colmo, francamente. Señor Clark, por favor, hágame caso. Lo único que va a conseguir alterándose es que le suba la presión. ¿Cómo quiere que me calme si estoy viendo que esa gente se ríe de nosotros en nuestra propia cara? Es evidente que esa mujer escapó con la ayuda de alguien. Pero nadie ha tenido ni siquiera la diferencia de denunciar al traidor. Nadie. Es increíble lo malagradecida que puede llegar a ser esa gente. Pero esto se acabó. Estoy harto. Manuel, quiero que me mandes a llamar a Emilio. ¿Para qué? Voy a saber ahora, sea como sea, quién es el traidor que viva aquí entre nosotros. Doctor, usted no está invitado a esta reunión, así que puede tomar sus cosas y mandarse a cambiar. ¿Alguna otra orden, señor Clark? Sí, que se lleve todas sus cosas y se vaya de aquí. Enseguida, señor Clark. La señora Asuncio no se encuentra aquí, don Ángel. Lo sé. La pobre mujer está muy afectada con lo que pasó aquí anoche. Todos lo estamos. Yo todavía más. Yo me imagino. Nadie esperaba que el doctor se hubiera casado. Sí, pero... Es otra cosa la que a mí más me preocupa en este momento. ¿Qué entonces? Usted, Emily. ¡De controles, don Ángel! Déjame, please. Ese hombre no le conviene. Yo soy el hombre que usted necesita y se los voy a demostrar. ¡Oh, my goodness! ¡No sé! ¡No voy! ¿Papá? Carmen. ¿Me puede explicar qué estaba haciendo? Estábamos conversando nada más. Disculpe, pero no me pareció ver que estuvieran conversando. Muy bien. Creo que lo mejor será que hablemos esto inmediatamente para evitar malos entendidos. Oh, yes, please. Hágalo, don Ángel. Creo que no tengo nada que hablar con usted. Permiso. Carmen. Don Ángel, please, haga algo. Usted no se preocupe, yo voy a hablar con ella. Oh, my goodness. ¿Bajar los sueldos? Sí, a la mitad. Es la única manera de hacer que la gente se sienta obligada a denunciar al traidor. Pero puede ser que nadie sepa quién es. Imposible. ¿Estás castigando a todo el mundo por eso, William? Es absurdo. Les he dado todo lo que tengo, Emilio, y mira cómo me responden. Eso es lo absurdo. Pero ¿te das cuenta que estás involucrando a todo el mundo en un problema que es solo tuyo y de nadie más, William? No esperaba que estuvieses de acuerdo conmigo, Emilio. Nunca hemos estado de acuerdo en nada. ¿Qué es lo que opinas tú, José Miguel? Yo sí estoy de acuerdo, Mr. Clark. A ver, papá, ¿no crees que será mejor pensar un poco mal lo que estás haciendo? Es que yo no lo he pensado. Si yo estuviese a cargo de esta oficina, nadie se habría atrevido a ayudar a esa mujer. Bueno, ¿es posible que José Miguel se encargue de hablar con la gente? Sí, yo lo puedo hacer, don Manuel. Que corresponde hacerlo a ti, Emilio. Sigue siendo el contador de esta oficina. Vas a bajarle el sueldo a la mitad a todos. Incluido a los que están aquí. Hasta que alguien denuncie el traito. ¿Estás claro? Carmencita, déjeme que le explique. Usted no tiene nada que explicarme, papá. Con lo que vi me basta y me sobra. Es que yo no quiero que usted se forme una mala imagen de mí. Lo que usted vio ahí en el jardín no tiene la menor importancia. ¿Ah, no? Por supuesto que no. No, fue solo un momento de debilidad, un impulso. Yo soy hombre y a todos los hombres nos pasa. Yo no soy nadie para juzgarlo. Es mi hija. Por eso yo no quiero que piense mal de mí. Yo sé que para usted de las mujeres es difícil de entender, pero a veces los hombres en determinadas... Yo agrego que por favor no me dé más explicaciones. Usted es dueño de hacer lo que quiera con su vida. Carmencita. Déjeme sola, por favor, papá. Está bien. Quisiera pedirle que, por favor, fuera discreta. No me gustaría tener problemas con Asuncio. Está de más que me lo pida. No sabe la alegría que me da ver la más repuesta, Clementina. He estado muchísimo mejor. Sobre todo ahora que me he enterado que la señora esa se ha escapado de la retomera. Sí. A todos se nos arregló el día. ¿Qué te sea para Elisa? ¿Y cómo te jugué con el don Ricardo? También. Fuimos a dar una vuelta en el auto. Sí. ¿Y no te faltó el respeto? No. ¿Hasta cuándo vaya a seguir con eso? Sácate de la cabeza que mi Ricardo es un fresco. Porque el hombre más respetuoso de la tierra sabí. Con decirte que me tomó la mano y adivina. ¿Qué? Me dio un beso. Sí. ¿Libertad? Menos conversar para Elisa. A ti una para Clementina será mejor. Sí, amigo. Buenos días, caballero. Buenos días. ¿Qué se le ofrecé? Mi nombre es Macario Ortega. Y aparte de pertenecer al mundo frívolo y teatral, soy el mayordomo del rancho de los solteros. Usted me va a disculpar, pero tengo la impresión que está hablando con las personas equivocadas. No. Usted es el jefe del joven químico, ¿no es así? ¿De Maximiliano? Sí. Ah, por supuesto. ¿Qué pasa con él? Que anoche este joven cometió una falta. ¿Usted me entiende? ¿Permitió el ingreso de una mujer a su dormitorio? Y eso está prohibido. Siento. Apuro el cuchicheo. Para allá. Oiga, Julita. ¿Cuándo voy a poder conocerla más a fondo? Corta la calambrín. Trabaja. Mejor será. ¿Por qué no me dice Serafín? No le gusta mi nombre. No, sí feo no es. Lo que pasa es que la primera vez que escuché Serafín lo confundí con calambrín. ¿Sabe que a mí me gusta decirle suspirito? Porque es lo primero que hago cada vez que la veo. Así es. Por suerte que llegaste, poroto. La señora ahí en la jaula estaba poniendo cara en mono ya. Que ponga la cara que quiera. Total, una también tiene derecho a descansar. Recién viene llegando su parienta, la señora porotea, don Ivo. Sentí para ella, señorita Laura. Ya sabe, don Ivo. Cualquier cosa que usted necesite saber acerca de su conducta, me pregunta nomás. Yo estoy aquí a sus órdenes. Gracias. De nada, don Ivo. ¿Pero usted está seguro de lo que me está diciendo? Pero si no estuviera seguro, no vendría a molestarlo, mi caballero. Ah, anoche él estuvo en mi casa. ¿A qué hora fue eso? Mira, fue tarde. La verdad que no miré la hora, pero fue tarde. Yo se lo cuento a usted. Como tiene autoridad sobre él, para que después a mí no me anden echando la culpa de que no pongo atajo a este tipo de comportamiento. Muy bien, yo veré lo que puedo hacer. Ay, gracias, mi caballero. Ojalá el joven tome conciencia. Porque, mire, le voy a contar por qué es con el doctor. Ya perdí todas las esperanzas. Se las arregla no sé cómo para entrar una mujer tupí y parejo. Mire, el otro día yo estaba... Hasta luego. Bien, hasta luego. ¿Usted ha pensado de qué color yo tengo los ojos? Ah, no sé. ¿Café? No, se equivoca. Los tengo pardos, que no es lo mismo. Mucha gente opina que yo tengo unos ojos preciosos. Y no solamente los ojos, don Ivo. ¿Ah, sí? ¿Qué curiosidad? No, no, no. Buenos días. Mira, Clementina. Esa es la señorita que anda detrás del doctor. Me dijeron que tenían unas corbatas inglesas muy lindas. Eh, la más fina del mundo, señorita. Ah, qué bueno, porque es para un regalo. El puro pelleo trae corbatas inglesas para la señorita. Ah, ¿de qué color? Eh, muéstrame los colores. Quiero llevar la más linda porque es un regalo para mi novio. William no puede hacer una cosa así. Por supuesto que puede, Amanda. William es el dueño absoluto de esta oficina. Ah, pero es que esto es algo completamente desmedido. A mí me parece una medida muy efectiva. El que tenga una información no tiene otra alternativa que darla. Es evidente que nosotros no somos los más perjudicados, ¿no? Mercedes, usted tiene que disuadir a William de hacer eso. Yo lo intenté, pero no me hizo caso. Pero eso es una absurda, Emilio. Si no lo escuchó usted, ¿por qué habría de escucharme a mí? Porque yo creo que usted tiene mucho más influencia sobre William que yo. No lo creo. Y perdóneme que le diga, Emilio, yo respeto mucho a William y no puedo intervenir en sus decisiones. Me parece increíble que usted no esté en contra de esa decisión. No se preocupe tanto. Esto ya va a pasar. William sabe muy bien lo que hace. Es la última vez, Ricardo, que le aguante una cosa así. No sé de qué me estaba hablando, Maximiliano. ¿No sabe de qué le estoy hablando? Dios mío. No se enoje por la montera, hombre. Por favor. Mire, Ricardo, apenas me levanté, el encargado del rancho me llamó la atención. Espero que esto no me traiga problemas. No sea tan dramático. Si no le va a pasar nada. No es grave. No es grave. Usted me dijo que quería estar solo para pensar y no para... Cálmese, hombre. Esto pasa siempre y a nadie le importa. Nadie le va a llamar la atención, créame. Incluso usted debiera hacer lo mismo de vez en cuando. Por lo demás, no tiene de qué preocuparse. No le pude tocar un pelo a libertad. Pero estoy a punto. En estas cosas hay que tener paciencia. ¿No se anima a que salgamos otra vez con la amiga? En una de esas, si atacamos los dos, ella se decide. Ricardo, no siga, por favor. ¿Sabe cuál es su problema, Maximiliano? Usted piensa como si tuviera 30 años más de los que tiene. ¿Cómo no fue capaz de convencer al señor Clark de que no le baje los sueldos a la gente? Cuando Mr. Clark da una orden, no queda otra tendencia que cumplir. Pero eso es ridículo, por Dios. Ese hombre es un anciano postrado en una cama. Él podría decir lo que se le antoje y ustedes hacen lo contrario. Nadie se atrevería a hacer eso. Usted no está claro. Se me olvidaba. Supongo que no va a delatar a Manuel. Espero no tener que hacerlo. ¿Y ya supo que eres la mujer de la que está enamorado? No, no lo sé, ni me interesa. Espero que así sea. Y será mejor que empiece a pensar cómo convencer al señor Clark de que levante la medida. Recuerde que todo esto es por su culpa. No me arrepiento de haber soltado a esa mujer. Tampoco se arrepiente de haber traicionado al señor Clark. ¿Por qué no asume lo que hace por una vez en su vida, José Miguel? No es posible que se la pase dando justificaciones baratas. Estoy seguro de que Inés detestaría esa faceta suya. Doctor, confío en que usted no me va a delatar. No tengo esa clase de costumbres. Bueno, sé que la medida es bastante extrema, pero no nos queda otra opción que acatarla. Tenemos que reducir nuestros sueldos y los salarios de los obreros en un 50%. Disculpe, querido suegro, pero usted sabe que a mí los asuntos de dinero me tienen sin cuidado. Pero esta medida nos afecta a nosotros también. Lamentablemente sí, querido Gernot. Yo hice todo lo posible por convencer a William de que no tomara la medida, pero... No hubo caso. ¿Y todo esto es porque esa señorita no aparece? No, no solo por eso. Sobre todo porque Mr. Clark no sabe quién fue la persona que la ayudó a escapar. Discúlpeme, señor. Yo sé que esto a mí no me compete, pero me parece muy injusto. ¿Qué tenemos que ver nosotros con todo esto? Es una medida de presión y no vale la pena seguir cuestionándoselo. Así que les quiero pedir que nos pongamos manos a la obra para comenzar a hacer las nuevas liquidaciones. Sí, vamos, Gaspar. Hay mucho trabajo que hacer. Pero, ¿qué van a decir los trabajadores? Esta medida va a causar muchos descontentos. Bueno, yo me puedo encargar de eso. Aunque Mr. Clark no quiera, yo puedo tratar de explicárselo. Mr. Clark, ¿qué va a venir? Y si William se entera, él dijo que lo hiciera yo. Él no tiene por qué saberlo. Nunca pensé que iba a decir una cosa como esa. Lo hago por usted, don Emilio. Gracias. Bueno, voy a ver a las... ¿Qué te parece? 10 para Tomás Navarro y 15 para Carlos González. Ahí tiene, María. Muchas gracias. Ay, don José Miguel se ha equivocado. Esto es la mitad de lo que le he pedido. No, está bien. No hay ningún error. Pues, ¿cómo? No entiendo. No puedo darle más, María. Pues, ¿por qué no? A partir de hoy, la administración bajó los sueldos a la mitad. ¿Qué? A ver, escúchenme todas y encárguense de decirle a los demás. A partir de hoy, la administración bajó los sueldos a la mitad. Hasta no saber quién fue la persona que ayudó a escapar de la ratonera. A la mujer esa. No sé qué. No sé qué. No sé qué. No sé qué. La siguiente, por favor, María. La siguiente. ¿Cómo es que no van a reajar el sueldo a la mitad? Pues, sí, hasta que aparezca el que ayudó a escapar a la señorita esa. Pero eso no puede ser. Por eso mismo, viene a avisarles rapidito. Aquí estamos pagando justo por pecadores. Y al que no le gusta, se puede ir nomás. ¿Qué? ¿Justos ni pecadores, oiga? Si el Mr. Carla quiere pillar, ¿qué tenemos que nosotros con sus leceras? Bueno, entonces el Chegui en el que ayudó a la forajía ese se acaba de hacer un problema, puñol. Estoy seguro que fue uno de ustedes. Ya, pues. ¿No son tan valientes los votos? Nosotros no sabíamos nada, oiga. Si antes lo supiéramos, tampoco se lo diríamos. Bien dicho, Gancho. Nosotros no somos nada soblones, oiga. Además, somos los más perjudicados. No tenemos que soportar eso, pues. A todos nos van a bajar el sueldo. Incluso a la gente de la administración. Esto es un castigo, igual para todos. Sí, pero nosotros estamos más afectados que ustedes. Lo que quieren es que nos desesperemos y empecemos a denunciar a cualquiera. Pero eso no lo vamos a aguantar. Es un abuso, pues. Tranquilo, muchachos. Esto hay que conversarlo. Yo voy a hablar con don Manuel para tratar de arreglar esto. Gracias por venir a avisarnos, paetita. De nada, Navarro. Que les vaya bien. Mucho, Marita. Ya se acabó esto de trabajar, que lo podemos estar perdiendo el tiempo. Si yo hubiera sabido que usted iba a venir para esto, no le habría traído nada, pues. Oiga, pincheira, yo tenía que avisarle a los obreros. Yo trabajo para ellos. Si ellos no ganan, yo tampoco. ¿Me va a llevar o quiere que me vaya a pie? Claro que le voy a ayudar, pues, Marita. ¿Cómo se lo ocurre? ¡Corre! Venga, venga, va acá. Venga. Claro. Ayuda a subir a la Marita. Con cuidado. No se me enoje, Marita. Fírmese bien. Medio kilo de maíz y una cebolla, nada más. Eso nomás, vaya. ¿Y qué más voy a llevar? Pues si nos cortaron el sueldo a todos. Qué cosa tan terrible, ¿no? Si desde que nos dijeron ha venido dos o tres personas a comprar nomás. Van a penar la ánima. Ven, ese es el castigo por no haber denunciado a esa revoltosa. ¿Y a los otros también nos van a bajar los sueldos? A todos, mi hijita. Incluso la señorita Laura Fortuna, que está tan de acuerdo con todo esto que está pasando. No es de eso, señora. Pero parece que con alguna gente porfiada, ese es el único método que funciona. ¿Qué vamos a hacer, don Ivo? ¿Para qué, puro pello? Con el negocio de la trastienda, con todo este problema, capaz que nos vayamos a la quiebra. No, preocupe, puro pello. Para ese tipo de cosas, la gente siempre tiene. Sobre todo para tiempos de crisis. Ese único negocio sigue ganando. A mí deme una tumba nomás, Clementina. A mí también. Y sin pancitos, así sale más barato. ¿Y cómo se les ocurre que los voy a dejar con hambre? Ustedes pidan lo que quieran. Pagan como sea y después, cuando se solucionen las cosas, arreglamos la diferencia. Eso no, Betelina. Pero quizás, ¿hasta cuándo habrá esta lecera, Boiga? Para que se arregle la situación, primero tendría que empezar por hablar por Clementina. ¿Yo? Si, Boiga, si la fuera aquí, la agarramos aquí mismo. ¿Por qué no dejan tranquila a la Clementina, pues? Mi hermana ni siquiera sabe de dónde ha salido. Yo no sé cómo se llama esa mujer. Era la primera vez que venía. Y si lo supiera, tampoco diría nada, porque estoy muy agradecida de ella. Aquí los únicos culpables de lo que está pasando son esos tipos de la administración. Oye, oye, calmémoslo, ánimo. No nos vamos a pelear ahora la hora del almuerzo. Y ustedes, déjense de desconfiar de la gente. Pero si yo no he confiado a usted, pues, Marita, no vaya a pensar eso. No tendría por qué tampoco. A lo mejor ellos mismos la soltaron y ahora están calladitos. Claro, claro. A lo mejor la mujer les dio un poco de plata, ¿no? Claro. Nosotros no somos nada de horas, y ahora están calladitos. Acá, ustedes deben ir a sumar. ¡Ya se acabó! Esta es mi cantina. Y aquí la gente viene a comer en paz. El que quiera pelear se va afuera. Arsenio, ¿cómo amaneció de sus lesiones? Humillado. Solo me conforma a pensar que hay artistas que la han pasado, pero que mucho peor que yo. Bueno, ¿pero lo van a echar o no? Todavía no me han dicho nada. Supuesto que no. Por favor. Intercedí por usted y el amable y generoso William Clark no permitirá jamás que lo expulsen. Quédese tranquilo, Arsenio. Le hablé largo y tendido de sus numerosas y múltiples aptitudes artísticas. Es usted una santa señora. ¿Ve? Esto debiera servirle de elección. Podría haberme lo dicho antes, señora. Pasé toda la noche prácticamente en vela. Ay, discúlpeme, querido. Pero es que de pronto me arrebató el cansancio y me obligó a dormir soñando con usted. ¿No piensa agradecerme? Muchas gracias. ¿Y a qué hora comenzamos el ensayo, señor Ortega? A la hora que la señora diga, señor Arsenio. Buenos días, compañía. Señora Arenita, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted, Benito? No tan bien como quisiera. ¿Algún problema con el amor? No. Por suerte ese no es el problema. Vengo a cancelar los sueldos. ¡Bárbaro! Esa sí que es una buena noticia. Ya no me quedaba ni un mango. Justamente ese es el problema. La administración bajó los sueldos de toda la oficina en un 50%. ¿Pero qué es esta burla? Yo no pienso seguir trabajando por estas migajas. Pero supongo que yo no estaré en la lista de los descontados, ¿no? Lo siento, señora. Todos en la oficina estamos afectados hasta que aparezca la persona que ayudó a escapar a esa mujer. La de los carteles. No puede ser. No se están viendo la cara. Está rápido. Un scotch. ¿Pero cómo tiene el descaro de seguir pidiendo whisky cuando ya no vamos a tener ni siquiera para comer? Yo confío en que se solucione por... Ah, no, no, no. Yo no me la banco, ¿eh? Yo no me la banco. No estoy dispuesto a aceptar que un artista de mi categoría se le ande humillando así y de esta manera. Ahora, cumplo con comunicarle, Benito, que renuncio a esta compañía. ¡Arsenio! ¡No, no se vaya! ¡Arsenio! ¡Yo no quiero que se vaya! Don Manuel, yo sé que usted es una persona con la que se puede hablar. Por eso queremos decirle que lo que está pasando nos perjudica mucho. Sí, pues. No puede ser que carguen contra nosotros. Es poco lo que yo puedo hacer. Son órdenes de don William. Yo intenté hablar con él, pero no sirvió de nada. Él no quiere escuchar a nadie. Si quiere, yo puedo hablar con él. ¿Cómo se te ocurre, hombre? Discúlpelo, don Manuel, lo que pasa es que aquí el Quispe no conoce a Mr. Clack. Si al menos alguien nos diera algún dato, todo sería distinto. Sí, pero nosotros no sabemos nada. Claro que, para ser sinceros, la hemos visto una o dos veces a la señorita. La última vez la vimos cuando fue a visitar a la señorita Clementina que estaba enferma. Y ahí fue donde la agarraron. ¿Cómo quiere que entreguemos a una mujer que nos está ayudando, pues? Eso sí sería una traición, ¿no cree? La persona que la está ayudando no es ningún traidor. Supongo que usted lo entiende. Aunque lo entendiera, yo no puedo hacer nada. Pero si usted es el administrador, es el dueño de todo esto, ¿cómo no va a poder hacer nada, don Manuel, pues? No, no molestemos más, caballero. Gracias por recibirnos. Don Manuel, yo le creo a usted cuando dice que no puede hacer nada. Con permiso, gracias por recibirnos. Vámonos. Ya. Es un regalo para usted, Florencio. ¿Para mí? Ojalá esto pueda hacerle olvidar el susto y el mal rato de la noche. En todo caso, lo único que puedo decirle es que su excusa de que era un hombre casado me pareció muy inteligente. Muchas gracias, Clara. ¿Qué le pasa? El señor Clark decidió tomar una medida de presión para que denuncie a la persona que me ayudó a escapar de la ratonera. Bajará los sueldos para que alguien diga lo que sabe. Pero ese hombre está loco. Y lo peor de todo es que la culpable soy yo. No, eso no es cierto. Por supuesto que sí. Si yo no hubiera venido a este lugar, nada de esto estaría pasando. Mucha gente está sufriendo por mi culpa. Bueno, ¿y qué puede hacer? Creo que lo mejor que puedo hacer es irme de aquí. Y tenía un lunar en la vejilla, que si me haces la mar, qué maravilla. Y tenía un lunar en la vejilla, que no hay en el mundo, nada que puede igualar a la hermosura de aquel lunar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!